de la revista, el doctor Gonzalo Vargas, médico oncólogo, también el doctor Gonzalo Azúa, director del proyecto de fortalecimiento de la red oncológica, y nos acompaña también Marjorie Obando, directora de fármacoepidemiología, también acá en la mesa, lo pude decir. Perfecto. Y también invitamos a Hernán Solano, quien es ministro de deportes, pero bueno, no hemos tenido, está en camino. No hemos podido contactar. Pronto lo tengamos acá en la mesa de la revista. Así es. Vamos a iniciar de inmediato con ustedes. Este rebajo que se le haría de monto específico a la caja costarricense de seguro social, ¿qué impactaría directamente? Dice que se utilizaba para enfermedades relacionadas con tabaquismo, entre ellas pueden ser cardiovasculares, cáncer y demás. Tal vez iniciamos una primera ronda, empezamos con doña Marjorie. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Sí, efectivamente, esta este monto repercute en la oportunidad que tiene la institución de atender pacientes con enfermedades relacionadas al tabaco, que son, pues, evidentemente las que tienen una carga epidemiológica y se asocia a medicamentos y a equipos de muy alto costo. Estamos hablando del cáncer, ¿verdad? Que sabemos que de todas las, de cada seis muertes que ocurren a nivel del mundo, una es por cáncer. Estamos hablando de enfermedades cardiovasculares que ocupa el primer lugar por mortalidad y estamos hablando de enfermedades respiratorias. ¿Cuántas personas quedarían fuera de tratamiento o se verían afectadas directamente por este rebajo en el monto? Eso es variable porque depende de cuáles proyectos vayan a ser, digamos, que afectados. A esto me refiero a que actualmente se trabaja con un portafolio de proyectos en el cual existe un banco de iniciativas que son los que todavía no están, digamos, con todos los estudios para ser asignados los recursos. Entonces, dentro de esto tenemos, por ejemplo, braquiterapia, que es la sustitución del equipo del Hospital México, que es el único que tenemos a nivel institucional. Tenemos también el PET, que es una nueva tecnología para el diagnóstico de enfermedades, digamos, como el cáncer. Tenemos la compra de ambulancias para, con soporte cardíaco avanzado para lo que incluye el traslado de pacientes con infarto de miocardio en la primera hora hacia el centro para ser sometidos al tratamiento inicial, que sabemos que es el que más va a impactar en la sobrevida. Tenemos el centro de lectura de mamografía, que lo que procura es resolver un problema a nivel nacional para la lectura de todas las mamografías en un tiempo, idealmente, dentro del primer mes. Es decir, esas son algunas de las iniciativas que están prontas a ser financiadas con estos fondos y, obviamente, al reducirlos, vamos a ver afectado, digamos, esa población que se iba a beneficiar con esto. Es un monto de 18 mil 500 colones, aproximadamente, lo que se, sí, perdón, millones, lo que se recibiría la caja a partir de ahora. Realmente, perdón, realmente el fondo, el impuesto ha venido disminuyendo, porque precisamente la prevalencia en el tabaquismo ha venido disminuyendo. Entonces, más bien iniciamos con un monto que era cercano a los 20 mil millones de colones anuales y en los últimos años ha sido un año 18 mil, el otro 16 mil millones. Es decir, ya viene reduciéndose y estábamos haciendo las estimaciones sobre 15 mil millones en vista de este descenso, 15 mil millones por año. Al reducirnos un 5%, prácticamente estaríamos sobre esa base pensando que es un 1.200, 1.300 millones menos por año para la caja. ¿Cuánto se ha reducido la prevalencia del consumo de tabaquismo? Se hicieron, hay tres estudios, uno en el 2010, uno en el 2014 y ahora acaba de salir el del 2018, que es de factores de riesgo cardiovascular. Y lo que se ha visto es una reducción de tres puntos porcentuales pasó del 14.1% al 11.1% en los mayores de 19 años. Y esto, valga la aclaración, que fundamentalmente es los hombres los que han disminuido el tabaquismo. Las mujeres se han mantenido bastante estables. Siempre fuman menos que los hombres, pero este descenso importante ha sido en la población masculina. ¿Esto puede servir como justificación entonces para decir, vamos a hacer una rebaja más a lo que se les asigna por este concepto de este impuesto? Efectivamente, viendo este descenso como se ha dado, prácticamente nosotros asumimos que ya la caja recibe 600 millones menos por año por solo la gente que deja de fumar, obviamente hay menos impuestos y menos ingresos. Si se le suma esto, entonces prácticamente estaríamos llegando cercano a 2 mil millones menos por año de lo que inicialmente, cuando entró en vigencia la ley, que fue en 2012, 2013, sería una disminución prácticamente de 2 mil millones. Estuvimos en parte de la discusión que se dio en la Asamblea Legislativa sobre este proyecto. Uno de los argumentos que daban algunos diputados es justamente que se busca invertir más en el tema de prevención. No sé si ustedes pudieron escuchar estos argumentos y qué significa esto, porque según lo que ustedes nos cuentan, hay necesidades inmediatas que tienen que ser atendidas para atender a las personas que lo necesitan, personas que padecen cáncer. No sé, tal vez el doctor Gonzalo Vargas, porque ese era uno de los argumentos fuertes que daban dentro de la Asamblea Legislativa en Comisión, vamos a atender más o dar más inversión a la parte de prevención para no tener estos problemas en el futuro, pero tenemos necesidades ya. Sí, realmente este punto es curioso, que yo conozco muy bien al doctor Aiza, lo considero un buen médico, un buen profesional, hizo esta ley del tabaco que realmente fue una guerra muy difícil para él, luchar contra una transnacional poderosísima económicamente, bueno y logró el objetivo, fue una cosa muy, 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 muy buena para el país, poner un impuesto a un producto que en otras épocas lo hubieran prohibido, pero que en esa época que se aprobó el tabaquismo no existían los estudios que existen actualmente donde se comprueba el daño definitivamente. A esto tenemos que agregarle que no solo el tabaquismo, sino también la contaminación que tenemos en el mundo atmosférica, que es una cosa inevitable. Puede ser que se fume menos, pero la contaminación aumenta más. Necesitamos plata, dinero, porque se nos viene encima o ya estamos enfrentando a las enfermedades crónicas, que son las tres patologías que están matando a más gente en el mundo, que son las cardiopatías, cáncer y las enfermedades metabólicas, diabéticas, etcétera, etcétera. O sea, el reto para los países del mundo es muy serio y el factor dinero es muy necesario. La prevención es multifactorial. Hay prevención primaria y prevención secundaria. De lo que está hablando el doctor Gonzalo Azuda de la prevención secundaria, que necesitamos equipos, mucho equipo. Vienen nuevas innovaciones tecnológicas increíbles y se necesita un capital fuerte. En la prevención primaria eso es multifactorial. La alimentación, el deporte, una serie de factores que hay que considerar factores de riesgo. En fin, es un tema muy grande. Para hablar de buena prevención en un país se necesita tener un país de grandes ingresos, tipo Estados Unidos, tipo Canadá, tipo Europa Occidental. En los países de América Latina se han hecho estudios, todos los años se hacen, se reúnen 12 países, entre ellos Costa Rica. Y es el continente donde menos se ha avanzado en lo que es prevención realmente. No hemos puesto atención en la prevención porque la prevención es cara, no es barata. Ni hacer solo correr y ya se curó o no le va a dar cáncer. No, 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 no. Es multifactorial. Cada país que se mete a hacer prevención para evitar un cáncer son miles y miles de dólares que hay que invertir. No es gratis ni es barata. Es un reto para toda América Latina y hay una promoción a nivel internacional de ayudar al continente de América Latina para salir adelante en todos estos retos futuros que representan las enfermedades crónicas que ya las tenemos en Costa Rica. Eso, para cualquier sistema de salud, si no cuenta con la capital, el recurso económico, puede fallecer cualquier sistema de salud. Hay que tener en cuenta que las colas nunca se van a acabar. Lógicamente, es una pirámide invertida. La gente del envejecimiento es al revés de lo que era antes de venir esta situación. Entonces, el problema se agranda porque mucha gente se va envejeciendo con enfermedades crónicas en una forma alarmante en el mundo y es el reto que tenemos ahora, que hay que tener una visión y una visión económica y estratégica para entrar a una guerra nueva, que son las enfermedades crónicas, que ya no son las enfermedades agudas. ¿Cuáles tipos de cáncer se relacionan directamente con el tabaquismo? Con el tabaquismo, bueno, las enfermedades respiratorias, lógicamente, pero también el factor cardíaco. Todo el sistema, todo el organismo es afectado por el tabaco. No hay... ¿Bocas, estómago, vía respiratoria? Todo. No hay nada que se escape sobre el tabaquismo. Más uno, usted, súmele la contaminación ambiental, que es un factor muy serio que se trata de tapar con un velo, como ignoremos eso. No. Ahí está. Existe. Ya tenemos vía remota a Luis Antonio Aiza, diputado del Partido de Liberación Nacional, para que nos cuente un poco la motivación, la argumentación que se dio a nivel de la Asamblea Legislativa para esta decisión. Nos gustaría retomar los datos de cómo queda, tal vez, Jennifer, la distribución del impuesto al tabaco. Las cifras en colones para la caja se extenderían un 55%, que son 18.500 millones de colones. El Ministerio de Salud, un 20%, que son 6.700 millones de colones. El Ecuador recibe un 20%, que son 6.700 millones de colones. Y el IAFA, un 5%, que son 1.685 millones de colones. Así que a la distribución de... con la proporción de los 33.000 que habían anteriormente. Ese es el dato que nos dan acá. Luis Antonio Aiza, diputado de Liberación Nacional, quien también, además, es médico. Gracias por acompañarnos. Para que nos retomemos un poco cómo se dio la... y proponente, justamente, de esta ley. ¿Por qué se toma esta decisión? ¿Cuál fue la argumentación para hacer esta distribución a este impuesto? Buenos días. Bueno, muy buenos días. Tengan todos los que están siguiéndonos por televisión. Un abrazo al doctor Gonzalo y al doctor Arzúa. Y para ustedes también un gran abrazo. Cuando ingresé nuevamente a la diputación, me encantó ver las condiciones, cómo estaban ejecutando los dineros, tanto en la Caja Costarcense del Seguro Social, como en el Ministerio de Salud, en IAFA y en ICODER. Y me encontré que en la Caja Costarcense del Seguro Social tenía 81.000 millones de colones que no estaban siendo ejecutados. Ese ahorro viene desde que se pasó la ley de tabaco. E inclusive, en IAFA tenían 1.800 millones de colones que no estaban siendo ejecutados. Entonces, por lo cual, decidimos, principalmente yo, establecer un cambio de porcentaje de dar a la Caja y al IAFA y quitarle un 5% a cada uno de ellos y pasárselo al ICODER para prevenir las enfermedades. Bien, volvemos acá a la mesa. Tal vez una reacción de ustedes sobre este proyecto, ¿verdad? El impacto que tendría directamente y retomo tal vez un poco la pregunta, ¿qué dejaría de percibir el asegurado con este rebajo que ya de por sí, como lo decía el doctor, ha venido bajando debido a que las personas han dejado de fumar? Bueno, yo quisiera retomar también un aspecto muy importante que es, ¿cuál es la población afectada? No podemos definir que la población afectada es únicamente la que tiene enfermedad cardiovascular o la que tiene cáncer o la que tiene en este momento asma o bronquitis. Estamos hablando que es toda la población, es todo el país, porque dentro de esta asignación de recursos estamos buscando prevención, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y rehabilitación. O sea, no es únicamente el enfermo, es aquella persona que va a desarrollar en los próximos años cáncer o enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos resumir a la población lo que se está perdiendo con este dinero? Oportunidad. No hay un superávit y hablar de superávit en este tema es tener desconocimiento de lo que significa el abordaje de las enfermedades cardiovasculares y enfermedades principalmente el cáncer, ¿verdad? Porque no podemos definir lo que se ha ejecutado. Hay proyectos que tienen una dificultad agregada y que ya existen, ya están designados estos dineros para estos proyectos. Y no podemos tampoco limitarnos únicamente a los que en este momento aparecen, es los que podrían y deberían estar incluyéndose año a año en el país, porque las condiciones del país cada vez están más similares a las del país desarrolladas, cada vez vamos a ser más seniles, una población con una pirámide completamente, ya no es ni pirámide, ¿verdad? Una población vieja y una población con enfermedades crónicas y sin una base de sustento económico para sostener la institución. Y eso es muy importante rescatarlo. Tenemos que aclarar que invitamos a Hernán Solano, ministro de Deporte, sin embargo, no hemos podido localizarlo aún, estamos a la espera de que él nos conteste su teléfono, pero volvemos con don Luis Antonio Aiza, quien tiene una respuesta luego de lo que decía doña Marjorie. Adelante. Buenos días, perdone doña Marjorie, yo no sabía que estabas ahí, querida compañera. Yo quisiera preguntarte cuánto es la inversión de lo que se le da, el porcentaje del 60% para los medicamentos que ustedes emplean para los pacientes con cáncer, porque creo que también la población de Costa Rica debe saber cuánto de la inversión de este porcentaje que se le está dando en tabaco, que este porcentaje era para ayudar a la caja, no para solventar todas las necesidades que tiene la caja. Esto es una ayuda que se le daba con el tabaco a la caja, no para que ustedes hicieran todas las inversiones que giraran a través de la parte del porcentaje del 60% del tabaco. Creo que en eso tenemos que ser conscientes los costarricenses, que esto es una ayuda que se le está dando a la caja cuando se hizo para fortalecer la parte oncológica. Pero yo quisiera saber, de este porcentaje, porque a las ONGs le dicen que se van a quedar sin tratamiento, a mí me parece que están mintiéndole. Yo quisiera saber por eso, Marjorie, cuánto es el porcentaje de este 60% que se están invirtiendo en medicamentos y en equipos para la caja. Bueno, buenos días, doctor. Sí, efectivamente, esa es una de las cosas que nos interesan. En este momento, el 14% de este impuesto se utiliza para medicamentos. Pero el comportamiento de los tratamientos ha cambiado drásticamente en los últimos años. Uno puede visualizar cómo, más o menos, a partir del 2016, 2015-2016, el ingreso de medicamentos biotecnológicos, que son aquellos de muy alto costo, aparecen en el mercado y se presentan a la institución y a la población costarricense como un reto de acceso. Y entonces, evidentemente, nosotros tenemos en este momento la responsabilidad de ofrecer el acceso a ese tipo de medicamentos que realmente son de una cuantía muy superior a lo que, desde el punto de vista económico, está situado el país. ¿Verdad? Evidentemente, ese es un reto. ¿Verdad? Nosotros deberíamos utilizar... Perdón, doctora, perdón, doctora, pero le pregunto con exactitud. En el 2017, ¿cuál fue la inversión que hicieron ustedes, o que agarraron de la ley de tabaco, el 60% que les dimos en inversión de medicamentos de alto impacto para los pacientes oncológicos? Sí, claro. ¿Usted tiene el dato? Yo lo tengo, sí. Aproximadamente 4 billones de dólares. Los pacientes anuales es los que se están recibiendo. Y de esos, aproximadamente un millón y medio de dólares se utilizan en medicamentos de alto costo. Somos bastantes en la mesa, así que vamos a tratar de distribuirlo para que todos puedan colaborar con esta conversación. Doctora Suey, después doctora Parques. Yo entiendo la posición del doctora Isa con respecto a que puede ser que inicialmente se fuera hacia el tratamiento. Sin embargo, la redacción de la ley, como está planteado, dice que debe dirigirse al fortalecimiento de la red oncológica para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la persona con cáncer y para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades relacionadas al tabaco, por lo cual se amplía la gama de acción, digamos, dentro de todas las acciones que estamos haciendo relacionadas al tabaco dentro de la institución. Bueno, don Antonio, ya vamos a darle la palabra a usted nada más. Denos un momentito para que el doctor Vargas también dé su reacción y inmediatamente vamos con usted, doctor Vargas. Bueno, a mí me parece que uno de los retos más grandes fuera de lo que dice la doctora Marjorie, de la inversión a este momento, ya a partir del año entrante, del año 20, empiezan a salir nuevas innovaciones, no solo medicamentosas para el cáncer y para el corazón y para otras enfermedades metabólicas, sino también nuevos medicamentos con un valor increíblemente caro, que es el reto para toda América Latina. Ya en América Latina, con el grupo de 12 países que tenemos estudiando todos estos recursos, cómo enfrentar este reto, es un reto muy, muy fuerte económicamente. Son medicamentos muy caros, muy caros, que no podemos dejar abandonadas la gente de menos recursos, las que tienen más recursos, de alguna manera lo consiguen por sus propios medios o por lo que sea, pero la gente de escasos recursos está muy lejos de tener ese acceso. Ahí es donde entra la equidad en este país, que todos tenemos los mismos derechos para combatir el cáncer. ¿Cómo conseguir esos dineros que se salen de todos estos presupuestos antiguos? Digo yo antiguos porque empezamos una era de unos retos tremendos en sentido económico. Bueno, fuera de lo que está pasando ahorita con este proyecto del doctor Aiza, pues él puede tener sus razones, pero busquemos otra solución también. Hay un proyecto ahorita nuevo en la Asamblea Legislativa presentada por las organizaciones no gubernamentales, pacientes con cáncer, que ellas están preocupadas por las nuevas dimensiones del cáncer a nivel mundial, y no se escapa Costa Rica de eso, hay un nuevo proyecto para específicamente buscar los medios económicos para que la caja tenga los recursos necesarios de enfrentar y ser equitativo con la población de menos recursos. Ese es un reto que no podemos eludir y ahí está para los señores diputados, y creo que el doctor Aiza con ese sentimiento profesional que lo caracteriza, nos va a ayudar a que este proyecto salga adelante para darle los recursos que necesita la seguridad social, que es de las mejores de América Latina, lo cual nos orgullece a nosotros los costarricenses. Vamos a darle justamente la palabra a don Luis Antonio Aiza. Bueno, yo quiero decirle a los colegas que en el 2017 la inversión en salud de la institución fue de 3.341 mil millones de dólares para medicamentos, ¿verdad? De los cuales 239 millones eran que representaban el 72% era para medicamentos. De estos, 4 millones eran exactamente de la ley de tabaco, que representaba el 1.67% de lo ejecutado. Entonces, yo creo que en este, si usted lo vea desde ese punto de vista, la afectación que va a tener para quitarle 1.200 millones, eso no equivale ni al exactamente 1.6 millones que se tomarían del presupuesto, que eso viene siendo 192 mil dólares, de los cuales es un porcentaje mínimo de los 32 millones de dólares que da la ley de tabaco. O sea, que también dentro del presupuesto que la caja da, que son de 2.039 millones de dólares, de ahí se tiene que tomar para los medicamentos también de alto impacto. Pero creo que los 4 millones que se están tomando solo de la ley de tabaco podrían agarrar un poco más para estos medicamentos, pero están agarrando, estoy de acuerdo, para lo que son equipos, para lo que es tratamiento de otro tipo para ayudar a problemas del corazón, problemas de hipertensión y eso. Yo creo que si ustedes ven un momento, la caja costarricense del Seguro Social ayer, y el doctor Macaya cuando habló que la pirámide se está invirtiendo ahora porque el hacer ejercicio está liberando a las personas de entre 20 y 63 años de problemas de hipertensión, de artritis, de problemas cardíacos y también disminuyen los problemas oncológicos. Creo que si nosotros nos vamos a promocionar la salud desde ese punto de vista, en el deporte vamos a ayudar aún más a ahorrar un aproximado de aquí a unos 10 años de 30 mil millones de colones a la caja costarricense del Seguro Social. Yo, como dije, y el doctor Vargas sabe, estaré colaborando con la caja costarricense del Seguro Social. Tengo un proyecto que vamos a sacar adelante, pero van a ser para medicamentos de alto impacto, de oncología médica, si Dios quiere, que lo estaré informando más a que estoy en vía de hacer el proyecto. Voy a hacerme acompañar por varios compañeros diputados, si Dios quiere. Bien, nos quedan pocos minutos, pero nos da la oportunidad de que cada uno haga sus conclusiones. También tenemos ya comentarios. Marjorie Iván. Bueno, pues creo que aceptamos la resolución, ¿verdad? Bueno, la condición actual, sin embargo, tenemos nuestra disconformidad, ¿verdad? Consideramos que la comunicación es necesaria, ¿verdad? La comunicación es muy importante y queremos que tenemos que unirnos, tenemos que unirnos todos los que en este momento nos interesa la salud del país, ¿verdad? Y en buena hora que contamos en este momento con la oportunidad también del doctor Aiza para que nos impulse en otros nuevos proyectos para hacer sostenible este sistema tan importante para el país y que realmente lo ubica a nivel mundial en un puesto privilegiado. Doctor Azor. En términos generales, la caja gasta seis o siete veces más en atender las enfermedades relacionadas con el tabaco, o sea, los pacientes que tienen esto, de lo que se recibe con la ley, por lo cual, de hecho, es insuficiente. El tener un poco menos nos hace todavía un poco más vulnerables. No solo eso, sino que actualmente lo que estamos trabajando también es en la sostenibilidad, es decir, uno, o sea, se invierte en intervenciones, pero eso debe ser sostenido en el tiempo, por lo cual se necesitan recursos frescos, compartimos la idea del doctor Aiza, el ejercicio sabemos que es una parte importante de la salud y este nuevo proyecto eventualmente para medicamentos, en realidad lo necesitamos. Doctor Gonzalo Vargas. Bueno, me da mucha esperanza el doctor Luis Aiza, yo lo estimo mucho como profesional y como amigo, es un muy buen diputado y un buen médico, y eso me llena de satisfacción oírlo, que tiene un proyecto y puede contar con el grupo nuestro de los consensos nacionales de cáncer, donde hay 14 especialidades involucradas, nos ponemos a la orden de él, como me puse a la orden en la vez pasada, cuando cooperamos con él en la ley del tabaco, lo mismo ahorita, y muchas gracias doctor Aiza, porque creo en su palabra y su profesionalismo, y su... un fanático en la lucha con las enfermedades crónicas. Muchas gracias y eso nos alienta. Don Luis Antonio Aiza, ya para concluir. Bueno, yo quiero también decirle a Marjorie que yo tomé en cuenta, para decirle a la Caja Costarricense de Seguro Social cómo estaba el proyecto, le pedimos que se pronunciara, no se pronunció nunca, entonces seguimos adelante con el proyecto. Perfecto, creo que invertir en deporte es invertir en salud, yo estaré tratando de hacer lo más pronto posible ese proyecto y que sea ley de la república para ayudarle a la Caja Costarricense de Seguro Social, de la cual siempre he trabajado, y al doctor Vargas, pues yo espero también contar con su colaboración que siempre lo ha hecho. Muchísimas gracias a ustedes. Es importante volver a recordar que invitamos a Jennifer, al ministro de Deportes, el ministro de Solano, para que nos dijeran qué va a invertir, de qué forma se va a invertir a través de la Coder estos nuevos recursos, pero bueno, no fue posible tenerlos esta mañana. Así es, vamos de inmediato a leer los comentarios que ustedes dejaron en nuestras redes sociales. Freddy Pacheco León dice, en la nueva y espantosa sede legislativa se están votando en construcción y eventual operación miles de millones de colones, porque los diputados no se ajustan la faja y en lugar de desfinanciar programas para el tratamiento del cáncer, para financiar al ICODER, no lo hacen en su propio y abultado presupuesto. También tenemos a Miguel Calderón Retana, ojalá el presidente no firme esta ley, aunque últimamente ha demostrado poca sensatez. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados esta mañana por ayudarnos a entender un poco más los alcances de esta legislación y por supuesto le daremos seguimiento. Hacemos una pausa, ya venimos. Gracias. Gracias.